¡Vamos, Alia! ¿No pensarás de verdad atacar a nuestro amigo? No soy Alia, soy Lady Wi-Fi. Cualquiera que intente impedirnos lo será castigado. ¡No vais a castigar a nadie, Wi-Fi! Es hora de cerrarte la sesión. Ahora tengo conexión por satélite. A vuestro servicio, princesa Fragans. ¡Coged a Lady Wi-Fi! ¡Sí! Os llamo luego. Sé a dónde vais, castigadoras. Natalie, protege a mi hijo, aléjalo de su primo y que no se lleve su teléfono. Adrián, tienes una sesión de fotos de última hora. ¿Ahora? ¿Vienes conmigo, Félix? Tu padre insiste en que vayas solo, rápido. ¡Es hora de tu castigo, niñato! ¿Niñatos? Ahora tiene sentido. ¡Hay dos Adrianes! Eso explica por qué mandaron una respuesta tan cruel a nuestro vídeo. ¿Quién de vosotros es la copia más cruel que el original? ¿Pero de qué vídeo está hablando? ¿Qué? Yo no tengo ni idea de lo que hablan. Uno de vosotros ha intentado que Adrián parezca un monstruo. ¡Fue él! Es Félix, el primo de Adrián. Solo alguien cruel delataría a su primo. Tú debes de ser Félix. ¿Qué estás haciendo, Adrián? ¿Adrián? ¿Ese es Félix o no? ¿Tú qué crees? ¡Es él, el verdadero Félix! ¡No le toquéis! ¡No le toquéis! ¡Os están engañando, tontas! ¡Adrián se ha sacrificado por su primo! ¡Chicas, esperad! ¡Yo no he hecho nada! ¡Él es el impostor! ¡Pero! En fin, hasta aquí hemos llegado. ¿Y la diversión? ¿Queréis ver algo de verdad? Ha llegado la hora de tu castigo, niñato. Cuidado con lo que deseáis, niñatas. ¿Te importa explicarme por qué cubres a ese asesino de Kelsos? Porque somos los buenos. En marcha, vamos. ¡Plat, garras fuera! Tranquilo, Adrián. Me encargaré de ellas. Primero te pondré a cubierto. Aquí estarás a salvo. Ladybug, espera. Yo siempre he estado enamorado de ti. ¿Qué? ¿En serio? Si al menos me dejaras... ...darte ánimos antes de irte. Espera, ¿qué? ¡No! Vale, ¿qué parte de la palabra no has entendido? ¡No! ¡No! ¡No!